Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues os traigo un nuevo vídeo aún probando mi cámara nueva e investigando e intentando mejorar alguna cosilla porque la verdad que los colores no son los que yo me esperaba pero bueno, espero que esto se pueda solucionar Bueno, si os lo preguntáis, sí, estoy grabando en pijama Bueno, pues era una de las cosas que os quería enseñar porque os enseñé un poco las cosas que me había comprado y a ver, una que iba debajo del árbol y tal, que era esta no quiero dar pistas por si me ven niños y bueno, pues venía aquí este pijama tan molón de Prima que venía en esta cajita tan bonita venía con un plástico y tal y os lo enseñé así, pero no saqué el pijama porque era para ese día y entonces os le quería enseñar puesto y es esta monería de pijama de rayas, la parte de arriba encima es como de franelita que abriga bastante y el pantalón, pues bueno, es de estos de corte de hombre, digamos un pijama de estos de corte de hombre que me ha encantado y han acertado con la talla y con todo bueno, pues eso que en primar y que 6 eurillos y que más se puede pedir estaba de oferta porque había costado 12 bueno, luego os voy a enseñar cosillas de reyes que era en concreto el pijama y alguna cosilla más que tengo por ahí y lo demás son cosas de rebajas y de regalito de reyes ya sabéis que bueno que me han traído la cámara esta que bueno, es una cámara de vídeo canon y bueno, graba en full HD y estoy como loca con ella lo que pasa es que claro, me está costando un montón pues eso, mi manejo y tal y tengo que cambiarla un montón de cosas y espero que los colores se vayan viendo mejor por favor, porque si no, me da algo el dinero que se han gastado los reyes para que se vea mejor con el móvil no, por favor, eh y bueno, luego a enseñaros estas dos cositas que me trajeron bueno, estos de Yodeima que yo creo que se han vuelto locos porque yo pedí otra con el correo de de mi marido pero bueno, que me mandaron otra de estas no sé yo había pedido una y me mandaron dos de esta de Fruit que es la de Dona Cara y luego yo pedí la de Insinué que se supone que es el el clon del de la de Jean Paul Gaultier bueno, pues no sé yo esta sí que la pedí esta sí que la pedí la de Insinué la de Jean Paul Gaultier pero la de Fruit yo había pedido ya una que ya la tenía que tal que me he juntado con tres bueno, una locura estos de Yodeima que creo que le ha pasado a más gente que yo no sé los pobres se van a ir a la ruina bueno, en rebajas tenía muchas ganas de volver a pasar por Parfois que al final no la habían puesto hace poco creo que la tienda la habían puesto en agosto pero vamos que yo no me había enterado y bueno cuando fui a comprar el bolso negro y el collar de cadena vi estos estas diademitas que bueno son como para llevar ya sabéis en la frente y costaban 6,99 que me parecía un poco cara entonces he esperado a rebajas y la he comprado por 3,99 y bueno pues es estas que se ponen así que yo creo que va a quedar muy bonita puedes poner la flor ahí o la puedes poner a un lado bueno yo en realidad quería un turbante pero no la encontré pero bueno más o menos es así bueno cualquiera que me vea ahora que pase por el vídeo y me vea con esto y con el pijama va a decir pero bueno está loca está loca que está haciendo ¿no? bueno pues esta 3,99 como os digo y luego me compré este bolso que tenía yo ganas de otro camel este bolso tan mono que bueno es como de estos tipos sobre es así es bastante grandecito y lo puedes llevar así metiendo aquí la manita así o también tiene unas correas por detrás que yo le he puesto las correas y queda así de mono y este color camel es muy socorrido y a mí me gusta bastante bueno y luego como ya os digo tiene esto aquí levantas aquí la solapita y por dentro sencillito no tiene bolsillito ni nada pero es que este me ha costado súper súper baratito este costaba 22,90 luego le habían bajado a 14,99 y a mí me ha costado 9 con esperar perdonadme pero es que tengo un día que curioso esto de la cámara me está volviendo loca bueno que al final a mí me ha costado 9,99 o sea que súper bien porque era el primer día de rebajas yo no sé por qué le han bajado dos veces pero bueno yo encantada la vida vamos por 10 euritos este este bolso me parece una monada igual me voy a poner un poco más atrás para que veáis más las cosas mejor bueno pues más seguimos esas dos cosas de Parfois ya no mire más y bueno luego entré a Sana que no es santo de mi devoción esa tienda pero bueno como en general es barata y pues en rebajas dije pues mira más barata aún y me cogí esta camiseta que bueno es como es cortita es así de espalda de nadadora como cortita y luego la tela es como de sudadera un poco más fina que una sudadera pero de sudadera y me gustó mucho el color porque me gusta mucho el azul este clean no petróleo y me gustó más que pusiera Nueva York que desde que fui estoy enamorada y bueno pues esta costaba la rebaja no es que fuera excesiva pero bueno costaba 6,99 y me ha costado 4,99 que oye por 5 euritos pues bueno tengo esto mi idea es ponerme debajo un top y llevarla con algo de cintura alta así como de sport o ponerme una camiseta debajo de las de nadadora más larga y que esto quede como por encima bueno pues ya iré yo buscando ideitas pero vamos por 5 euros digo que se venga conmigo y luego en sana también cogí esto que no estaba rebajado pero bueno estaba súper barato y tenía yo ganas de tener porque tengo un jersey de este color un poco más oscuro pero tenía ganas de tener algo más y bueno es como si fuera una camiseta como si fuera un jersey pero de tela de camiseta es de manga larga es este color crudito tan mono tiene ese ese esa esta cinturita abajo en el elástico y lo que más me gustaba es que tiene coderas tiene coderas de color más oscuro o sea esto es marrón clarito y esto es marrón más oscuro y me gustó mucho y costó 7,99 que no está mal así que bueno no estaba de rebajas pero bueno por 8 orillos la verdad que queda muy muy bonita puesta y la había de más colores la había negra la había azul creo que también y había bastantes más colores bueno luego fui a blanco y me cogí esta especie de jersey sudadera que también me gusta muchísimo bueno es como de estampado así de animal print tipo cebra me voy a alejar para que lo veáis y luego la manga a partir de la media manga digamos sale esto que es de como de polipiel como de polipiel negro no me decía mucho quitada pero puesta es muy bonita tiene una abertura aquí en un lado que queda muy bien y es un poco más larga por detrás que por delante y la verdad que queda preciosa desde luego que yo en temporada 25,99 que costaba no me la hubiera cogido pero al 50% pues sí es que por 12 euros y pico pues me parece que está súper bien y ya os digo ya me la veréis un día puesta que puesta dice muchísimo más y bueno qué más ah luego fui a Oiso que me gusta a mí mucho ir a esa tienda en rebajas y encontré este top como para ir al jean y así es este top tan mono de espalda así con el tirante cruzado ancho y es como un estampado como galáctico como de no sé como de estrellas o así y luego por el revés se ve todo fusia está muy chulo la verdad está muy bonito muy bonito y estos top así para ir al gimnasio con una camiseta encima o lo que sea a mí me gustan mucho y son muy apañados y es que joni en decalón porque este costaba 15,99 y me ha costado 9,99 y la verdad que Oiso tiene una calidad muy buena y aparte de calidad que yo creo que es mejor ya os digo que los tops del decalón luego pues fijaros el diseño y los estampados pues es que es la verdad que es precioso y me he cogido el pantalón a juego que igual tú vas a coger una malla al decatalón de marca de ellos y no te cuesta nada barata y es peor calidad y esta es lo mismo es la malla como el otro el mismo estampado así como galáctico con esta cinturilla que es bastante dura y estos tienen un cordón aquí en tono fucsia y luego abajo en la parte de atrás que es lo que más me gusta tiene una cremallera rosa o sea una cremallera que la puedes abrir y con un con el ribete este también en fucsia a juego con el cordoncito y con el top y la verdad que me me pareció monísimo y este costaba que también estaba muy bien costaba 25,99 que era caro pero le habían dejado en 15,99 que ya os digo en el decalón una malla de marca de ellos te vale más que esto y una adidas o una marca así un poco tal pues más de 30 euros seguro así que súper bien y bueno luego fui a de yadei que es una de complementos que sabéis que me gusta bastante y es baratilla pero no vi mucho la verdad como era el primer día de rebajas igual hay que ir más adelante porque de momento no tenían casi nada y entonces no pensaba entrar a las pero está enfrente de de yadei y yo no sabía que las hacían rebajas pero sí que hacen y entonces pues pasé y piqué con algo bueno os había oído a todas hablar mil veces del del snow fiery pero la verdad que a mí gastarme 12 euros en un gel que trae 250 mililitros pues me parecía un crimen bueno ya el grande ni os cuento que es que costaba 19 euros pero resulta que que estaban las cosas de navidad al 50% y alguna cosita más y entonces pues yo piqué con el snow fiery que iba a coger el chiquitito el de el de 100 mililitros porque era más que nada para probarlo pero bueno estaba allí Sara del blog Sara Makeup 90 un beso Sara y me dice mujer si merece mucho más la pena coger el de 250 que tal que cual bueno total que al final le cogí pero vamos que ya os digo que me parece un crimen gastarse 12 euros en un gel lo que pasa que claro me costó al 50% 6,47 que aún así es carísimo pero bueno yo que se tenía el capricho y esto y bueno pues la verdad que huele muy bien huele a chuches totalmente y luego ya sabéis es el que tiene como unas purpurinas pero bueno no sé así si se le ven como unas purpurinitas bueno pues este el snow fire y luego que más luego cogí una barrita de aceite de masaje de mango que bueno en realidad se supone que es para hoy se supone que es para para meterla en la bañera pero yo no la quiero dar esa utilidad había allí bombas también que estuve mirando con Sara pero que pasa que a mi me parece luego una guarrería porque la verdad que se queda la bañera purfecha polvo y yo no soy de bañarme ni para relajarme ni nada prefiero la ducha y entonces pues esta la verdad que huele deliciosa esta barrita pues se supone eso que era para meterla también en la bañera y te dejaba pues hidratado y eso pero yo lo que voy a hacer mira pone ahí mango la verdad que huele que te mueres lo que voy a hacer es usarla como aceite de perdón como si fuera una barrita de masaje voy a darle así calor un poco y luego me la voy a me la voy a a dar y la verdad que yo creo que va a quedar la piel súper súper hidratada y bueno pues este no pone el tamaño o sea no pone el no pone el peso pero bueno no es muy grande como veis y bueno pues nada y es eso es la el aceite de baño de mango aceite de baño pero ya os digo que yo no lo voy a usar como tal y bueno pues este me costó que me estoy enrollando 4,50 y como estaba al 50% pues me costó 2,25 que está muy bien y luego cogí esta otra cosita que es el shiny shiny la barrita de masaje que bueno me encanta el envoltorio el envoltorio de esta no sé por qué es diferente es como si fuera un periódico ahí con noticias voy a intentar ponerlo de gorila que es la marca de ellos de los perfumes y todo eso y bueno pues esta es la barrita de masaje que tiene forma de corazón lo que pasa es que esta es la shiny shiny porque efectivamente es me huele muy bien es súper brillante me encanta porque me da un poco el olor a la crema americana se parece bastante el olor a la crema americana y es este corazón y luego sí que deja porque me lo enseñó allí la chica deja un montón de lo que pasa es que aquí no sé si lo vais a ver deja un montón de partículillas y entonces yo lo quiero pues para la zona esta por aquí y tal para verano y eso o incluso para las piernas para dejar un poco de brillito y bueno pues no había probado ninguna de estas aún y oye qué mejor oportunidad que al 50% y bueno pues esta me costó que es el shiny shiny 3,47 estaba al 50% o sea que costaba 6,95 en realidad y luego la otra cosa que me he cogido que por eso no he comprado todavía el exfoliante de de anatomicals el que me gusta de pomelo aparte que estoy esperando que a ver si ya se os pone rebajas en anatomicals pues me cogí este que también estaba al 50% que es agua milagrosa que es una manteca corporal y bueno es así este sí que es el paquete normal de las y bueno esta sí que es bastante hermosa creo que esto me va a durar un montón fijaros qué grande es y bueno es una como dicen una una manteca corporal pero bueno me dijo la chica que esta necesita aclarado y es exfoliante como os he dicho es el agua milagrosa esta costaba 9,95 y me ha costado 4,97 que me parece un poco caro para un exfoliante pero bueno creo que esto va a durarme mucho porque el de anatomicals vale por ahí estoy esperando a que a que se a que le pongan más baratito que la última le cogía dos y pico y esta pues eso que cuesta cuatro casi cinco pero bueno esto yo creo me va a durar la vida y lo que voy a hacer es ir cortándole huele no sé cómo deciros no sé huele como a farmacia no sé y está bien ella me hizo la demostración es una exfoliación muy suave muy suave pero también tener en cuenta que es para hacer a ver en seco no pero me refiero que es como para después de ducharte y todo el tema pues te te frotas un poco ta 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 y luego ya es el último aclarón no sé si me explico vamos bueno pues esta que que no sé ya os digo no pensaba pasar por las porque sabéis que me parece un poco caro pero pero bueno que con estas cositas al 50% pues merece la pena merece la pena ir y bueno yo creo que nada más ya os digo el otro era la cámara que está ahí grabando que a ver si me hace el labillo que yo quería y nada que por si os interesa que igual ahora se ve mejor en los labios llevo un labial que os he enseñado en favoritos que es este de Catrice de una colección el C03 Bloody Red de la colección Revoltaire que me encantó esta colección y es este que es un mate un rojo que tira como granate muy bonito muy bonito y nada más eso que espero que os haya gustado que tengáis paciencia con ahora porque encima voy a todo me va a ir más despacio porque claro la calidad con la que ganaba antes el móvil pues todo iba muy rápido yo pasaba rápido el con la tarjeta al ordenador lo editaba rápido lo subía rápido pero claro ahora todo se va a ralentizar un montón porque la calidad esta ya os digo que es Full HD y es increíblemente lento porque ocupa un montón tengo una memoria interna de 8 GB que se me queda enana voy a tener que comprar otra tarjeta y la verdad que cuesta meterlo al ordenador pasarlo al ordenador cuesta editarlo porque he puesto otro editor mucho mejor que el que tenía y me va a costar un montón hacerme a ello y tal y me va a costar un montón subir los vídeos a Youtube entonces que tengáis paciencia al principio porque creo que va a ser una tarea de chinos pero bueno eso que espero que os haya gustado el vídeo que os hayan gustado las compritas de rebajas aunque no han sido mucho pero bueno era el primer día de rebajas por eso os digo que quedan todavía un montón de cosas y tengo pendiente unas cositas que he pedido online que a ver si me llegan y pueden ser bastante interesantes y bueno que nada más que muchísimas gracias por verme que muchísimas gracias a los nuevos suscriptores que Marian me puso una vez en un vídeo arriba el enlace directo al canal y me dio un empujo muy grande que muchísimas gracias a ella y a todas las que habéis venido del canal de Marian de Dianjoma 100 así rebotadita así que nada que encantada de que de que me veáis que cualquier cosa por favor que me preguntéis abajo que sabéis que contesto todo y lo más rápido que puedo y creo que que para eso estamos para contestar yo hay algunas no sé que pongo comentarios a otras youtubers y no contestan y la verdad que me parece no sé me parece un poco feo pero bueno cada uno oye no digo no tienen tiempo o lo que sea pero bueno que yo os contesto de verdad lo más rápido posible y que estaría bueno encima que para eso estamos y nada que un besazo enorme que si os ha gustado que le deis dedito arriba y nos vemos en el próximo vídeo chao